¡Aplausos! De Jesús que mi vida cambió Y lo he dejado en todo Lo que vendí en el lodo Con Jesucristo he vuelto a nacer Con Cristo tengo todo Toda esa gran diversión Era ilusión Pasajera En el rock estaba mi ambición Mi proyección era buena Pero un día todo se acabó Y el encanto desapareció Y lo he dejado en todo Lo que vendí en el lodo Con Jesucristo he vuelto a nacer Con Cristo tengo todo Hoy al ver años atrás Puedo imaginar ¿Qué es lo que sería de mí? De no haber sido por el Señor Jesús Él te fue sin saber Que en el Señor hay vida y pan Él puso en mí felicidad y amor Y lo he dejado en todo Lo que vendí en el lodo Con Jesucristo he vuelto a nacer 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 Jesús y mi vida cambió Y lo he dejado todo Lo que vendí en el lodo Con Jesucristo he vuelto a nacer Con Cristo tengo todo Cuantos lo han dejado ya Todo por seguir a Jesús Juan Carlos en el bajo Y lo he dejado todo Lo que vendí en el lodo Con Jesucristo he vuelto a nacer Con Cristo tengo todo Y lo he dejado todo Lo que vendí en el lodo Con Jesucristo he vuelto a nacer Con Cristo tengo todo Y lo he dejado todo Lo que vendí en el lodo Con Jesucristo he vuelto a nacer Con Cristo tengo todo Con Cristo tengo todo Con Jesucristo Soy un campeón Con Jesucristo he vuelto a nacer 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 Con Jesucristo he vuelto a nacer